de puro talento nacional. Y por supuesto, tenemos que agradecerle también esta noche a todos los medios de comunicación que apoyaron Spark Kids. Por supuesto, hay que agradecer a todas las personas que brindaron, como les dije anteriormente, espacio en sus medios de comunicación para los casting, entrevistas y por supuesto, para publicitar este proyecto. Entre ellos está Entre Mujeres de Televisentro, Zona Musical de Televisentro, Trapitos al Sol de Más TV, Música a la Carta de Más TV, Otro Nivel de Mundo TV, Espectáculos Maya Visión de Maya TV, Two Music de Maya TV, Conexión HN del Canal de Honduras, Vieto Música de Canal 30, A nivel radial, la radio Rompe Bocinas XY 90.5 brindó espacio para promocionar los casting de sus programas radiales de mucho éxito a nivel nacional e internacional. Por supuesto que agradecemos a nuestros patrocinadores de lanzamiento. Les tenemos que agradecer al Hotel Real Intercontinental, The Game Company, Espectáculos Maya TV, Creative Production también, Dance Fitness, También a Ana Ulloa Fotografía, Banda Digital, Ocarrey en Producciones, SM Talentos Asociados, Eventos HN, Como les dije anteriormente, XY 90.5, Salón de Belleza New Fashion, Y en este momento continuamos con talento nacional. Tengo que presentar, Bueno, mejor dicho, Tenemos que presentar a un DJ muy reconocido que nos va a estar acompañando esta noche. Así es. Ha estado en las mejores tarimas de diversos conciertos y por supuesto de diferentes escenarios. Así que esta noche vamos a delictarnos con DJ Mets. Fuerte la luz para él. Aplausos En los platos esta noche, DJ Mets. Así que mi gente alicto esta noche va a disfrutar la presentación de Sparney. Aplausos 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 Aplausos